Buenos días a todos. Seguimos y concluimos, porque esta es la ponencia de clausura de este primer congreso, Dios en la literatura contemporánea. Pues, como directora de la Fundación Fernando Rielo, y como estoy pendiente de una entrevista de la radio, pues a lo mejor tengo que salir un poco deprisa. Entonces, aprovecho para agradecerles a todos, primero al, bueno, aunque suene un poco mal, ideólogo, pero un magnífico ideólogo, y a todo el equipo de profesores que apoyaron el primer proyecto del blog con este mismo título y que tiene una vocación de futuro con un presente ya magnífico, como se ve. Entonces, pues, darles las gracias a todos por el entusiasmo, el trabajo, el esfuerzo, y decir que para la Fundación Fernando Rielo ha sido una gran satisfacción poder patrocinar y colaborar en esta organización, y que creemos que es, digamos, un vínculo muy fructífero. Entonces, voy a dar paso a la conferencia de clausura y presentarles al ponente, que es el doctor José María López Sevillano. El doctor José María López Sevillano es doctor en filosofía y licenciado en filología clásica y en teología. Es experto crítico literario, por ello es el secretario permanente del Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística y, bueno, es el máximo especialista en la obra de Fernando Rielo, con el que ha trabajado codo con codo, como es la expresión tan castiza, muchos años. Entonces, él además es el que preside la escuela de pensamiento, que está trabajando para dar a conocer toda la obra inédita, que es muy vasta, de la obra de Fernando Rielo, y ya tiene unas cuantas publicaciones, como ustedes han podido ver, en tanto de filosofía, como de literatura, como teología, etc. Bueno, ya podría decir muchas cosas, pero las presentaciones en su lugar de tiempo y espacio. Pues José María, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Ascensión. Y también un saludo y gracias al director de este congreso, Antonio Barnés, a la Fundación Fernando Rielo en tu persona, a la UTPL, también en la persona de Janet y los colaboradores. También gracias a los técnicos, que silenciosamente están trabajando y han hecho posible, también los medios de comunicación de este congreso, y a todas aquellas personas que han hecho posible y entidades este congreso. Es un congreso, desde luego, hecho primero con una valentía, hablar de Dios en la literatura contemporánea y, además, un congreso abierto. Ha habido varios temas muy variados y, desde luego, yo estoy personalmente satisfecho. He asistido los tres días y, para mí, ha sido un placer escuchar a todos los ponentes, comunicantes y, sobre todo, una alegría porque hay un foro, ¿no? Se dan ya varios foros y es que hay que abrir la puerta a tantas personas silenciadas en los medios y editoriales, porque la realidad de Dios no vende ni se vende. Entonces, este congreso a mí me parece valiente y, ojalá, que sea durante muchos años. Fernando Rielo, desde luego, desde hace tiempo ha creado también entidades, foros de apertura de lo que dice el Papa Francisco, actualmente la Iglesia en salida, tanto que se critica a la Iglesia, se ha criticado a la Iglesia, y, efectivamente, quizás lo que hay que criticar es cierta rigidez, no de la Iglesia, sino de personas eclesiásticas, cierta rigidez, como dice el Papa Francisco, y que tienen que estar mucho más abiertos, abiertos desde la perspectiva del Evangelio. Es decir, si se vive a Cristo, si se vive el Evangelio, si se vive el amor, entonces lo que hay es potenciación del ser humano, inclusión, no exclusión, no reducción, y dialogación, diálogo. Y eso es lo que necesita el mundo hoy, este diálogo desde lo más excelente, Dios. Claro, un ateo me dice, bueno, pero a mí no me interesa eso. Yo le digo al ateo que, efectivamente, yo no creo tampoco en ese Dios que él no cree, si él creyera en el Dios que yo creo, experiencial, del Dios amor, del Dios servicio, del Dios que se entrega, del Dios que se da, del Dios que da sentido incluso al sufrimiento, al ser humano, y a todos los valores humanos, entonces, lógicamente, yo creo que dejaría de ser ateos, muchos ateos. No obstante, yo pienso que el creer, el creyente, pues necesita una gracia, es la gracia la que se necesita. Bien, comenzamos con, o estamos encaminados para hablar de la poesía de Fernando Rielo. Bueno, todos, bueno, o la mayoría de aquí, de los que estamos aquí, sabemos que Fernando Rielo es una personalidad polifacética, es fundador de una institución religiosa, misioneras y misioneros identes, y también de varias fundaciones culturales, como es la Fundación Fernando Rielo, la Juventudidente, etc. No pasamos a numerar más fundaciones. Y la Fundación Fernando Rielo se encarga también del Premio Mundial de Poesía Mística, que se celebra todos los años, ya con este año llevamos el 37 premio, o sea, 37 años. También el Premio de Música Sacra, que se celebra cada dos años, y lo celebraremos la próxima semana, el Premio de Música Sacra. Tenemos también el Congreso de Metafísica, que celebramos cada tres años. Toca el año que viene, que lo vamos a celebrar Dios mediante, en la Cátedra Fernando Rielo de la Universidad Pontificia de Salamanca. Es decir, todos estos foros los crea Fernando Rielo para establecer el diálogo con los intelectuales, con la cultura, con las ciencias, con el arte. Lo crea Fernando Rielo precisamente para eso. Y también la dedicación a la juventud. La juventud sedienta de Dios, sedienta de valores humanos. Entonces, Fernando Rielo se dedica a todo esto. Pero no vamos a detenernos en una semblanza biográfica que, por lo menos, hay que tener en cuenta un poco la personalidad de Fernando Rielo. También hay que tener en cuenta que un poeta o una personalidad no surge de la nada, surge de un tiempo. Y eso es el siglo XX. Por eso, tenemos que tener en cuenta a Rielo como poeta que tenemos que enclavarlo en el siglo XX, siglo de los grandes adelantos científicos y tecnológicos. También lo fue de las grandes generaciones y corrientes poéticas en los diferentes países. Entonces, ningún poeta contemporáneo debe ignorar el inmenso patrimonio heredado del siglo XX dentro de la rica historia de su propia literatura y del patrimonio cultural de la humanidad. Tenemos que tener en cuenta, por tanto, la época, tenemos que tener en cuenta el patrimonio nacional e internacional. ¿Qué han dicho algunos poetas y pensadores del siglo XX de Dios en la poesía? Vamos a algunas referencias. Damas Alonso dice, toda poesía es religiosa porque busca directa o indirectamente a Dios. Miguel de Unamuno, un poeta, es un hombre que no guarda en su corazón secretos para Dios. María Zambrano, la razón poética es a la par metafísica y religiosa. Antonio Machado, la poesía es una honda palpitación del espíritu. Juan Goitisolo, Una sociedad sin poetas ni místicos en la que se pierde la dimensión espiritual solo conduce al achatamiento de un ser humano entregado a la ansia del consumismo insaciable. ¿En qué consiste la poesía mística? Vamos a ver. Hay que decir que la poesía mística frente al reduccionismo, exclusivismo y monologación es lo contrario, potenciante, incluyente y dialogante. Lo propio de las ideologías, la estructura de las ideologías, dice Fernando Rielo, que es la reducción, el reduccionismo. El exclusivismo excluyen y fanatizan. Es decir, no hay diálogo. Y esto ocurre en todo. Nos ocurre incluso a nosotros muchas veces, ¿no? Que hablando con otra persona reducimos, excluimos y nos fanatizamos. Y esto sucede mucho en política, sucede en religión y sucede en todo. Es decir, la ideologización, la ideología está pendiente ahí en todos y cada uno de nosotros como espada de Damocles. de lo que se trata es de formar bien la visión de la realidad, no tener visión o cualquier visión o cualquier modo de visión. es la forma, ¿no? La forma bien o, digamos, la bienformación de la visión de la realidad. Todo lo contrario del reduccionismo, el exclusivismo y monologación o fanatización es la potenciación, la inclusión y la dialogación. ello quiere decir que no puede reducirse, por ejemplo, a la poesía social, la poesía mística no se puede reducir a poesía social o ultraísta, surrealista, cósmica, existencial, formalista, metafísica, nacionalista, órfica, religiosa por naturaleza, religiosa por tema, religiosa arraigada, religiosa desarraigada. La poesía mística la concibe Fernando Ríos como género porque tiene todas estas propiedades de lo social, lo ultraísta, lo surrealista, lo cósmico, etc. Todos estos valores lo tiene la poesía mística porque es potenciante, incluyente y dialogante. Todo lo que de bueno tienen estas formas poéticas es incorporado a la poesía mística. El lenguaje místico es, en este sentido, el más creador de los lenguajes. ¿Qué dice Fernando Rielo? Tenemos ahí un texto suyo, la calidad de la poesía mística solo puede medirse por la intensidad evocativa, no de un lenguaje torturado o de estados indecisos, sino de la experiencia de amor por lo divino. El poeta místico no es el reportero de los bajos instintos personales y sociales, antes bien, es el cantor inspirado de Dios y de su obra redentora en el ser humano, con este en la naturaleza y su universo. La poesía mística es, por tanto, integradora, potenciante, incluyente y dialogante. Influjos poéticos o filosóficos, perdón, influjos filosóficos en la poesía del siglo XX. Tenemos que influye muchísimo el pesimismo de Schopenhauer, también la angustia asistencial de Kierkegaard, que dan lugar a Unamuno, Miguel de Unamuno, los escritos de Miguel Unamuno. También influye la rebelión de la inteligencia Nietzsche, la rebelión de la vida, dando lugar al mundo moderno de Rimbaud. El fondo perverso del hombre, de Baudelaire, que da lugar, juntamente con Camus, al escepticismo. Después están los poetas de la imagen profunda, Tate, Nemeroff, Wright, Bly, Merton, que instauran, frente a la deshumanización formalista, la poesía de la desesperación. Ahí tenemos unos versos, si queremos, un proverbio o una transfiguración de Fernando Rielo. Tú eres, Dios mío, la poesía que deseamos escribir y no sabemos. Si tú quisieras mover nuestro dedo, serías el poema digno de tu nombre. Otro texto de Fernando Rielo sobre la poesía mística es Confesar a Cristo. Esto se lo decía a los misioneros internamente, ¿no? Porque a nosotros nos decía que la poesía mística, la poesía, hacer poesía, era como una penitencia. Dice, Tomás como penitencia eso, no penitencias físicas ni penitencias, no, la poesía, hacer poesía. Y entonces, en una de las ocasiones, este texto, nos decía lo que dice este texto, la poesía mística es confesar a Cristo, cuando cojáis el papel y el lápiz, esperad a que el Padre os hable interiormente. La poesía mística es diálogo interior con la Santísima Trinidad, es edificante, para el que lo escribe y para todos los demás, es fuente de vida apostólica y trae grandes dones y milagros, es conversión para quien la hace y para quien la recibe. Bien, seguimos con el siglo XX, la década de los 70 y 80 se da la autonomía del arte entreverado con un deje neorromántico, neoculterano y neosurrealista. Ahí tenemos a varios poetas, Vázquez Montalbán, Martínez Arrion, Perellín Ferrer, Jaime Siles, que estuvo el otro día, aquí, Blanca Andreu, Ana Rosetti, Blanca Andreu, que fue la segunda, en la segunda edición del Premio Mundial de Poesía Mística, ganó el Premio de Poesía Mística, precisamente porque no se habían presentado poetas de carácter místico, se le dio a Blanca Andreu por la expresión literaria que tenía y además prometedora, se le dio incluso el premio para ayudarla, porque era una promesa en aquel entonces. Seguramente que ha sido casi uno de los premios de Poesía Mística que no han sido propiamente místicos. Bien, una transfiguración de Fernando Rielo también, si el alma se dedicara más a la poesía que a mentir del cielo le darían las palabras. Seguimos con el siglo XX, finales del siglo XX, post, o neo de la nueva estética que reiterativas de estilos y temas anteriores se autodominan poesía de indagación mediante recursos tales como las recreaciones de mitemas de raíz grecolatina y las nuevas estrategias al uso. Se da el influjo indirecto mediatizado de Bertrand Russell, de Tarsky, Carnap, Haskell, etcétera, y no digamos de Wittgenstein. Por tanto, la filosofía o el pensamiento filosófico tiene una gran importancia para la literatura o el estudio, el análisis de la literatura. El influjo de Saussure o de Jacobson en torno a la comunicación lingüística con las tesis de Austin, Benveniste, Creimas, sobre la interacción entre emisor y destinatario. Recurren a clichés, fraseología o fórmulas estereotipadas del habla conversacional o supuestamente oculto. Fernando Rielo, cuando un poema solo sea jarrón sobre tu mesa, estate cierto que no te dará flores. Y continuamos. El solapado de lugares comunes debido a las influencias facilitadas por todo un complejo de lecturas de amplia difusión, las polianteas que proporcionan un casero cromatismo de connotaciones, significaciones, símbolos, mitología, etcétera, hacen que nuestros escritores, desbordados por ingentes arsenales de información, utilicen esquemas de fácil erudición, adoptando tecnicismos, clichés del lenguaje común o de la cultura popular de los más media y las mistificaciones retóricas que se aproximan a los tópicos ya gastados en la historia de la literatura. Dice Fernando Rielo, la libertad de creación poética no consiste en poder decir cualquier cosa, sino en quitar las rémoras que impiden la forma de decir lo más estéticamente posible, algo que por lo general coartan los que viven sumergidos en el fragor de la antipoesía. Se habla mucho de poesía, se habla mucho de arte, pero no de antipoesía, de antiarte, se habla mucho de religión, pero no de antireligión, se habla mucho de humanismo, pero no de antihumanismo y efectivamente hay que tener en cuenta esto. Basta asomarse al diccionario mitológico universal de Sainz de Robles y nos encontramos con toda suerte de mitos populares, los temas del ave fénix, del basilisco o del unicornio, las ariadnas o los vacos, los minotauros, los narcisos, los teseos, los prometeos, los pegasos, las casiopeas, los romeos y julietas, todo esto que sale en nuestra literatura de finales del siglo XX y siglo XXI. Los vemos aparecer a modo de leitmotiv en muchos de nuestros poetas, que además aparecen como glosadores de objetos artísticos o de textos literarios preexistentes. No estamos diciendo que no tienen ningún valor, no, igual que no estamos diciendo que todo es malo, no, hay cosas buenas pero hay cosas mucho mejores, lo que hay que ir es de lo bueno a lo mejor, no de lo bueno a lo malo. Malo absoluto, dice Fernando Riero, no existe. la falsedad absoluta no existe, el error absoluto no existe. Dice Fernando Riero, el poeta místico posee una misión profética muy específica, dejarse divinizar por Dios para que este mundo sea cada vez más humano a lo divino. Bien, un texto de Fernando Riero acerca de él es católico, claro, cristiano, enamorado de Cristo, enamorado del Padre Celeste y entonces dice lo siguiente, el Evangelio contiene el código, la lectura genética de la poesía mística, tiene que estar encerrado en el Evangelio, si es palabra de Dios tiene que estar encerrado, tiene que estar el código de toda la sabiduría, de todos los valores humanos, por eso es por lo que dice Fernando Riero que Cristo es el poeta por excelencia, Cristo es el metafísico por excelencia, el pedagogo, el músico incluso y todo lo que el ser humano es capaz de bueno, eso lo encarna Cristo y lo codifica Cristo en su palabra o con su palabra, la plenitud del amor divino encarnado en Cristo se expresa por medio de las más diversas formas literarias hasta hoy insuperables, dice Fernando Riero, la parábola, síntesis de la comparación y metáfora, la doxología, suprema expresión de alabanza y ensalzamiento, el paradigma, ejemplo de narración que implicita la honda sabiduría del proverbio y la sentencia, la parénesis, discurso exhortativo de enseñanza pleno, el himno, la súplica, la acción de gracia, la aclamación, la metáfora, la alegoría, etc. Puedo afirmar que en la palabra de Cristo se encuentra la semilla de todas las formas literarias posibles. Mi sentencia para la teología actual y en general para la cultura católica y ecuménica es grave. Falta poesía al teólogo, al hermeneuta, al moralista, al creyente. Podríamos decir con Fernando Rielo que falta poesía también a los políticos, a los economistas, a los científicos, a los educadores, a los padres de familia. Dice Fernando Rielo en unos versos, si educas a tu hijo en la poesía, lo pierdes para la guerra, pero lo ganas a la cultura. La pincelada ecologista, el culto al cuerpo, el texto minimalista, el desamor, el apego por la cotidianidad, el relativismo y el hedonismo están presentes en muchos poetas de actualidad. Dice Fernando Rielo en uno de sus textos, si no limpiamos el polvo del prejuicio, el prejuicio está muy arraigado en la sociedad, muy arraigado también en nosotros. De tal forma, Einstein llega a decir que es más difícil romper un átomo que un prejuicio. Si no limpiamos el polvo del prejuicio, del desamor, de la descreencia, de las pasiones y hábitos egocéntricos, nuestro ojo y nuestro oído interiores no podrán alzar el vuelo de la contemplación ni oír el celeste rumor de lo divino presente en toda la creación. Otro texto de Fernando Rielo. Hago invitación a todos los poetas a que den esplendor a su imagen estética, depurándola no sólo de los numerosos vicios del lenguaje, sino también de todo racionalismo, de todo afectismo, de todo intencionalismo. La razón es clara, la poesía no es sólo razón, ni sólo corazón, ni sólo intención, ni sólo lenguaje. La poesía que no es sin la razón, sin el corazón, sin la intención, sin el lenguaje, es mucho más, es más que todo ello. Es, en definitiva, transverberativa comunicación, transpasada, transverberativa, transpasar, transverberativa comunicación de amor fraguada en el dolor de la vida. Otro texto de Fernando Rilo, afirmo, frente a este clima de antipoesía, que quien es capaz del esfuerzo, de la generosidad, quien es capaz de la exigencia de ser sensible a la unidad, a la verdad, a la bondad y a la hermosura, no puede ser ateo. Digo por ello, en uno de mis proverbios, que el ateísmo es pensamiento que huye del esfuerzo. Tiene razón Bátimo, ¿no?, el pensamiento débil. Otro texto de Fernando Rilo, el poeta místico tiene la misión de restaurar, uniendo su crucificada palabra a la crucificada palabra de Cristo, la resquebarjada palabra de la humanidad, una palabra que no es palabra para sí ni palabra para el mundo, ante bien mística palabra de la divina palabra. Esta suma trascendencia liberadora de la poesía mística, en la que todos los moldes poemáticos quedan exiguos, es susceptible de cincelarse en las múltiples formas literarias conocidas y en las infinitas formas por conocer. La poesía mística es por su condición de apóstol con el sallal mendigo de nuestro espíritu, el más creador de los lenguajes. Otro texto, la experiencia mística no puede quedar constreñida si me refiero a su expresividad poética a la imaginería que aporta la sensibilidad y cultura de nuestro siglo de oro. La magnitud expresiva de la imagen mística no se deja sólo circunscribir, pongo por caso, a los estrechos moldes del cantar de los cantares o del garcilacismo bucólico como San Juan de la Cruz, Santa Teresa. La lírica que, traspasando tiempos y espacios, se ha ido universalizando por medio de la comunicación entreverada de culturas, ábrese a innúmeras posibilidades de expresión. Otros estilos, hallazgos, sensibilidades se incorporan al indeleble material de construcción de las nuevas ciudades modernas de la poesía. Saltamos algún texto, vamos a la poesía de Fernando Rielo, este poema de Los hijos del encuentro, su libro publicado en el año 1999, página 16, dice así, cubierto por rojizo cielo en calle solitaria de Brooklyn, una estrella apagándose en joven desplomado o mirada de mármol esculpido en soledad caída contra el muro. Muere el tiempo en ribera de su aliento, donde el naciente instante de mis éxtasis sigue curso de río indequinnable. Cuanto más su silencio juvenil de huesos rotos que un rastrojo y un noto en bosque por invierno desollado, enterrando luz íntima a una lágrima que todo lo desea y nada puede, posiblemente ser el mismo hombre que a un mundo encadenado por la tierra en sí mismo en hermosas aventuras, las que siempre aparecen imposibles. ¿No sería la muerte de este joven la muerte verdadera de un Quijote en perdido requiebro de la mancha? Oh, transfiguración de la tragedia, mi Cristo era el Quijote que vestía los trapos de este escuálido muchacho. Nueva York ha sido cantada por poetas como Juan Ramón Jiménez, García Lorja, Jardiel, Poncela, etc. Pero la poesía hay que condimentarla con la suavidad, con la delicadeza y nadie da lo que no tiene. Si quieres hallar en cualquier parte amistad, dulzura y poesía, llévalas contigo, afirmaba George Duhamel. Solo así puede producirse en el poeta ese toque que está, como diría Cervantes, en hacer de un suceso común, una melodía, un poema. Y esto es lo que consigue Fernando Rielo al contemplar un homeless en una calle solitaria de Brooklyn, teniendo como escenario de fondo los grandes rascacielos de Manhattan. Concluye el poema que solo cuando Cristo se transfigura en el ser humano, éste puede liberarse de su misérrima condición existencial, de su indigencia, de su trágico vivir, de su dolor y de su muerte. Es más, Cristo, con su redención, con su resurrección, nos ha rescatado de toda esclavitud que hacía inviable nuestra salvación eterna. Otro poema, tu canción de amor, amor del amor en oír entrando estático vivo, con mi virgen ave en noche despierta, que de vuelo en vuelo su ir es contigo. El volver al cerro es triste desearte, un vivir de pena en pena escondido, entre duras peñas grises sin alma, con mi amor signado afán de un suspiro. La esperanza es pan llevar caminante bajo el sallo oculto en puro infinito que se aleja cuanto más yo me acerco. Mi cansada voz de amor deja escrito, desterrado espero mi hora al llegar con un solo verso. Otórgano, otórgame asilo. Tiene un soneto arromanzado y sorrítmico de verso gallego antiguo en acentuación tercera, quinta, séptima y décima todos los versos. La primera estrofa revela que el cántico místico no es para rielo el cántico ideal que en los aires vaga, despronceda, produciéndole mágico embeleso, antes, al contrario, canción divina de eterno amor, amor del amor, que haciéndole entrar al poeta en místico éstasis, le lleva con la gracia otorgada virgen ave, de vuelo en vuelo donde el padre quiere, que de vuelo en vuelo su ir es contigo. Los éstasis y los vuelos, una vez que estos han cesado, se transforman en tristeza y pena de volver al cerro, deseando al padre que por un instante ha dejado al místico solo con aquel amor que se encarna en puro suspiro. Esa segunda estrofa es el contrapunto de los versos de San Juan de la Cruz. Gozémonos, amado, y vámonos a ver en su hermosura al monte y al collado domana el agua pura. Es tanta la mística soledad que el poeta nos manifiesta al ocultarse su padre celeste que gozar con el amado la hermosura del monte y del collado sanjuanista se transforma en un vivir de pena en pena escondido entre duras penas grises sin alma. El primer terceto es definición de la esperanza frente a la definición una muñana de una esperanza que es lucha sin fin en una eternidad que concibe como prolongación del tiempo. La esperanza rieliana es definida como viático, pan llevar caminante que sirve de alimento para hacer el infinito recorrido infranqueable al ser humano. El segundo terceto que cierra el poema es conclusivo. La divina canción de amor con la que empieza el soneto ha dejado en el místico el infuso de su cansada voz de amor que vehemente solicita consumada ya la esperanza con la muerte el definitivo asilo del cielo. Bien, hay otros poemas lo vamos a dejar aquí no vamos a seguir y simplemente muchísimas gracias a todos los presentes por su atención. Bien, yo quería decir unas últimas palabras de este congreso en primer lugar quiero agradecerle mucho a Raquel y a Guillermo que hayan grabado todo el congreso que lo han transformado de un cenáculo local a un foro planetario lo agradezco mucho porque además va a dentro de pocos días va a poder estar en YouTube para todo el mundo con una gran calidad. agradezco a agradezco a y a todo el personal de la Universidad Técnica Particular de Loja que han hecho un trabajo realmente extraordinario yo no sé si han dormido estos días pero ha sido enorme y a Ascensión y a Juana de la Fundación Fernando Rielo porque reunidos con ellas Paco Izara y yo este congreso se gestó en torno al mes de marzo y el apoyo de la Fundación no ha sido meramente teórico sino que ha sido un apoyo constante por supuesto a todos los ponentes y comunicantes que han hecho un gran esfuerzo han hecho un trabajo muy competente en todas sus ponencias y comunicaciones hemos aprendido muchísimo en cada hemos aprendido algo en cada comunicación en cada ponencia no ha habido ninguna que no haya sido sugerente quizás menciono especialmente a los ponentes que han venido de más lejos como Alexandra que ha venido de Moscú es un gran honor para nosotros que venga ella desde Moscú Federica de Roma María Fernanda que ayer habló desde Caracas esta mañana también aquí ha habido un ponente Jesús Guzmán que ha venido desde Alemania a todos ellos les damos las gracias por supuesto al comité organizador Paco que está aquí y Zara que no ha podido estar Nacho Santi que han sido decisivos para hacer esto al comité científico que no solamente se ha limitado a dar su nombre que no es poca cosa dar el nombre es mucho pero también se han implicado en la moderación de mesas se han implicado en la participación de mesas redondas previas al congreso hemos tenido siempre su apoyo y quiero decir que esto es un final pero es un principio esto es un proyecto abierto a todos es vuestro proyecto hay un blog que se llama Dios en la literatura contemporánea con una dirección de correo electrónico y podéis mandar vuestros correos vuestras sugerencias vuestras propuestas para participar en este este proyecto no está limitado solamente a a profesores universitarios o a profesores de instituto o de enseñanza media sino a cualquier persona a cualquier persona interesada por tanto esto es el final de un congreso pero es también un inicio ahora después vamos a comer en un restaurante cercano creo que se llama café y té para todo aquel que quiera también sumarse y quería terminar con un soneto que ayer el profesor Pablo Rodríguez Osorio escribió mientras escuchaba alguna comunicación o sea que aquí ha habido trabajos especulativos aquí ha habido también creación artística Pablo Rodríguez Osorio no sé si está aquí ahora pero pero es un es un genio ha escrito más de 800 sonetos pero voy a leer el que escribió ayer mismo en esta sala que se titula a San Juan de la Cruz y Juan Ramón Jiménez dice buscasteis a Dios y sus latidos sentisteis latir en la escritura que se hizo melodía y partitura en vuestros corazones bien heridos en vuestros versos del amor nacidos en la suma pureza en la más pura la tinta está de Dios que siempre cura nuestras almas y cuerpos doloridos sois Juan y Juan Ramón pura poesía que fue junto con Dios el solo anhelo la esencia celestial de vuestro ser os seguiré leyendo cada día en el azul del mar azul del cielo azul de fontiveros de Moguer aplaudimos al poeta ahora ¿qué puede hablar? ¿la ha clausurado el congreso? no, no, tú ¿tú eres la directora? bueno pues a petición del director del congreso me sumo a todos los agradecimientos personales que ha hecho y pues queda clausurado el primer congreso de Dios en la literatura contemporánea muchas gracias gracias a ti Gracias.